Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del segundo libro de Samuel capítulo 11 versos 1 al 4, 5 al 10 y 13 al 17 En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá David se había quedado en Jerusalén Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando Era una mujer muy hermosa David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron Es Bethsabé, hija de Eliam, esposa de Urias, elitita David mandó unos criados a buscarla Se la trajeron a su casa y durmió con ella La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David Estoy encinta Entonces David le envió un mensaje a Joab Haz que venga Urias, elitita Joab cumplió la orden y cuando Urias se presentó a David El rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra Luego le dijo, ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa Salió Urias del palacio de David y éste le mandó un regalo Pero Urias se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey Con los demás servidores de su señor y no fue a su casa Le avisaron a David Urias no fue a su casa Al día siguiente David lo convidó a comer con él Y lo hizo beber hasta embriagarse Ya tarde salió Urias y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor Y no fue a su casa A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta Y se la envió con Urias En ella le decía Pon a Urias en el sitio más peligroso de la batalla Y déjalo solo para que lo mate Joab, que estaba sitiando la ciudad Puso a Urias frente a los defensores más aguerridos Los sitiados hicieron una salida contra Joab Y murieron algunos del ejército de David Entre ellos, Urias el Itica Palabra de Dios Te alabamos Señor Esta lectura, amigos, del segundo libro de Samuel del Antiguo Testamento en el capítulo 11 Sobre el pecado de David Es para orarla, para leerla y tomar una enseñanza Fijémonos que detrás de un pecado va otro Hasta que terminó David mandando matar a Urias Amigos, que bueno es revisar Cada uno revisemos nuestra vida De un pecado pequeño, de una mirada Fíjense todo lo que ha pasado por una mirada Entonces, cada uno de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo Ojalá retomemos esta lectura del capítulo 11 del segundo libro de Samuel Tomémosla, pidamos ayuda al Espíritu Santo Y revisemos en qué pecado pequeño estoy cayendo Amén